Música Juega por la parte derecha ahora Lineker Zafra El toque con Ricardo Clark Lideker Zafra Llega bien al área El lateral El centro atrás Saca como puede La defensa carabueña Entre Fuenmayor Y Acosta Terminaron sacando ese balón Ojo con Zamora Que es peligrosísimo Pasó bien al ataque Y Lineker Zafra Con ese pase de la muerte atrás Así que para Viene el pañameño Y Rentería Se lo lleva hacia afuera El cierre al final De parte de Zafra Que se había quedado en el relevo Otra vez Rentería Corner para Caracol Música Música El pase largo Buonanote Perfecto el cruce De parte de Zafra Va a llegar Gámez Ahí está Jesús Contra Zafra Por el cuarto Zafra Esa pelota no sale Pues el equipo Venezolano es del fondo Aquí está Jonathan España También Zafra En el área Intenta peinar La Lineker El balón Pegó un español Sí señores Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buena la acción Vemos nuevamente la repetición de la jugada Ya había pasado Ursino Y Zafra que la termina Alcana Rodríguez nuevamente pelota larga Y va llegando Iriberri Se anticipa su marcador, se cruza Zafra, llegó la Heinecker Zafra, Zafra Tocogari Pelota ahora, otra vez para Falcón Otra vez para Zafra Ramírez, Zafra Sigue haciendo esfuerzo, compañero Ramírez No tengo que preguntarte quién es la figura Hace falta que te lo pregunto No, no, ya está, Ramírez Zafra Balón para Martínez Gana bien Zafra Y después de que a veces saca No, no, ya está, Ramírez Al área fácil para que devuelva a España Va a perseguir Omar Pérez Claro, estaba dejando así atrás También en los laterales también de sentido Parece porque veo Ahora Zafra por la derecha Que precisamente es el que tiene la vuelta Lo bajaron Más caro no Más caro no Más caro no Más caro no Unerte de aquí Con kleinen Más caro no Más caro no Ch genau